Mi padre y mi madre creyó al lado y nos fuimos escondiendo en una gran parte de la ciudad donde se ponía. Un tiempo, llegó un momento que no hubo otra manera, que inicialmente nos quedamos apresados. Nos mandaron en un transporte, en una ciudad, detenidos todos, que se han maligno, donde es un punto del destino para ir mandados a los campos en Polonia. No sabíamos tampoco, o sea, uno nos iba a llevar. No sé de qué manera mi padre logró que nos damos salir de ahí. Claro, hay un soborno o hay un lado con algunas personas que nos pudieran ayudar, y también nos damos salir y tuvimos la suerte que no pudimos, no pudimos llevar a la luz más pobre. Hasta inmediatamente nos volvimos a esconder, y entonces, como hacíamos todas las familias, tuvimos que salvarse de cómo se podía. Primero, los hijos, los niños. Entonces, inmediatamente, después me llevaron a un convento, y ahí, estando después de varias semanas, el cura principal, ahí me lo logró, y me colocó en una familia gentil, la cual amablemente me recogió, me alimentó, me cuidó, y mientras tuve que seguir la vida normal, un gentil a la iglesia, me pusieron de arcoico en la iglesia, iba a la escuela, y pues tranquilamente, mientras mis padres estuvieron bien escondidos, bastó todo el tiempo, y ya no, gracias a Dios, no pudieron, no nos volvieron a agarrar. Entonces, no agarraron. Terminó la guerra en 1906, en septiembre de 1954, llegó a las tropas inglesas, fueron las que liberaron Bélgica, y logramos la liberación, lo cual, a todos, quedamos en una pericia inmensa, y nosotros damos un dolor muy grande, porque supimos después que toda esta familia lograra más de 100 personas, que probablemente a todos asesinar, tanto de parte de mi padre, como de mi madre, que van todos a asesinar en Polonia. Y nosotros tuvimos los únicos sobrevivientes de la familia. Años después, en 1952, con medio de un tiempo íntimo a México, llegamos a México, y que había de ser a México, de la vera, había abierto los brazos, y habíamos decidido, y aquí, que había de ser también a México, nuevamente, que aquí lograr bienestar y hacer una familia. Y antes de terminar, también quiero decir, que a la joven es un examen especial, que todos los jóvenes deben sentirse bastante muy, muy orgullosos de ser judíos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a nuestro país, a Medina, a Israel, el cual nos opine en cualquier lado. Lo cual no tuvimos toda la suerte de tener en ese época, si uno no tenía eso, si uno salvó un millón de gente. Pero no importa, tenemos que ir a Israel, que es un país fuerte, y nos defiende. ¿A mí Israel? ¿Qué pasa? Yo nací en Viena, en 1930, cuando llegaron los alemanes a Viena, auxilia fue anexada por Hitler en marzo de 1938. Bueno, eso en la historia se llama el ansus, la anexación. Era hijo único, y probablemente por esta razón, y por la sobreprotección que debo de haber recibido de mi mamá, no me daba yo cuenta del antisemitismo que ya había en Austria muy fuerte. En Viena había una población de 200.000 judíos, eso quiere decir el 10% de la población. Mi papá, que era una persona curiosa, me llevó a una plaza que hay en Viena, delante del castillo imperial, y había por lo menos 70 o 80.000 gente en esta plaza, esperando para saludar a Hitler en persona. Al día siguiente, digo, el ejército alemán vino a Viena. Yo recuerdo que la policía de Viena ya llevaba un brazalete con la cruz camada, eso quiere decir que todo eso estaba escenizado de antemano. Efectivamente, una media hora más tarde, entró a esa plaza un automóvil Mercedes-Benz, decapitulable, abierto, y se levantó un hombre en uniforme militar alemán, y se levantó un hombre en la isla. Bueno, es curioso y extraño que el holocausto, la Shoah, llama tanto a la televisión después de casi 70 años. Este acontecimiento fue el único que no tiene paralelo en la historia. No tiene paralelo por varias razones. Primero, nunca antes se trató de exterminar a un pueblo, a un pueblo entero, a un pueblo unido en este caso. Nunca antes se perseguía, encarcelaba, mataba, aun en una extensión tan grande como esta vez, una extensión más grande que el antiguo Imperio Romano. Desde las tierras congeladas de Noruega hasta las islas placenteras de Grecia, desde el Canal de la Mancha hasta las estepas de Grecia, los junios fueron cazados, perseguidos, encarcelados y asesinados. Y por tercero, nunca antes se usó para matar a la gente métodos, métodos casi industriales como esta vez, el empleo de gas. Me han vuelto a tener y nací en Praga, fui enviado al getto de Teren-Dienstaat, Teresín y Checo, y de ahí a Auschwitz-Berkenau, un campo de exterminio más grande que se conoce. Algunos lo llaman también la fábrica de la muerte. Tuve suerte de ser escogido junto con unos noventa y tantos muchachos para trabajar y pasé en Auschwitz más de un año. Entonces, cuando nos dijeron que nos iban a transportar a otro lugar, mi mamá dijo, no, ahí ya no. Entonces, esto fue el primer día y mi mamá quedó muy lista, de los ocho años, muy lista, dijo, aquí yo no me quedo. Fue al baño, después de una naga cola, después de una naga cola, no se pudieron gustar los baños, pero, pensamos, nos frenan el baño. Y mi mamá ve que ahí, a la pared, había una ventanita así, una forma de robalo que se abre así. Entonces, mi mamá dice, vamos a afogar. Entre los dos, yo y mi mamá, jalamos a mi hermano que se llama Maurice. Y, poco a poco, con sus pies y todo, pudo pasar y pasó del otro lado. Entonces, a mi mamá le había dado cinco francos. Cinco francos, y volví a morir. Sálvate. No te olvides de nosotros. No te olvides que somos judíos. Por primera vez en mi vida oía yo la palabra judíos. Entonces, por lo menos, pásame a Simón. Entonces, yo hice más o menos, mi mamá me, mi mamá me, me dejó la luchecita, y ya está. Y lo mismo, salgo del otro lado, ¿no? y me caí del otro lado. Y ya mi mamá dijo, ya váyanse, váyanse, sálvese como pueda, pero sálvese. Y yo no quería dejar a mi mamá, me puse a llorar. Y yo, pues no, no nos vamos. Entonces, caímos del otro lado en un callejón que era de la comisaría, ¿no? Y había unas cajas de cartón de madera, ¿no? y pusimos uno encima de la otra y nos subimos ahí y agarramos la mano de mi mamá y la jalamos como pudo y, por fin, se pasó del otro lado. Entonces, me da la suerte y yo, porque es un mirado que mi mamá pudo pasar. Porque hubo muchos tirados a mí, a mi historia. es una pregunta muy lógica porque todo lo que, todos los que hemos visto películas que tú mencionaste sobre el holocausto es difícil imaginarse cómo uno salió con vida de esta época. para mí había un factor suerte que estuve en esta actualidad. Se dividía de un día al otro a mí, a los controles en este caso de soldados alemánes donde incendié papeles que eran falsos y la desigualdad y la desigualdad y la personalidad falsa. Pero no había que equivocarse a contestar las preguntas. No había una explicación exacta. El pueblo judío siempre tiene que en Dios. Eso tal vez sea una de las contestaciones. Solo quiero decir solo más un poco de mi interés que pasaban por el topo de la identidad. Y estas lo que no formaban son cosas muy duras, muy difíciles para no perder tiempo quiero decir que yo termine la guerra en un convento privatizada expandida en el sotano. Pero aquí estoy y cuando salía adelante yo estaba muy chiquita cuando terminó la guerra tenía 27 años y tenía mi mamá que me salió adelante. Gracias. El único que nos abrió el camino después de pasar toda esa penalidad y todo eso está la puerta de la muerte yo siento que se llena. Gracias. 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 No importa que haya gente que sea un voto más religioso pero siempre somos judío no importa que sea más religioso y el que ha impulsado y nos ha impulsado después de esto es precisamente el que ha impulsado que ha dado el reto. Y también agradecer a Shem que después he pasado todo todo ese milagro de haberse salvado he tenido la satisfacción y el privilegio increíble sentir que un hijo mío fue el ejército de Parquea Elisa de Israel después de pasar todo ese milagro gracias gracias a no puedo hacer otra explicación de Parquea Elisa de Parquea Elisa de Parquea Elisa de Parquea Elisa de Parquea Elisa